¿Entonces que vos me vas a decir lo que tengo que decir? Yo soy la que manda Estamos en Disco de... Esto es... Porno Disco, 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 discote, disco de... Cállate, cállate, desnúdate, desnúdate, ok Déjame jugar contigo www.techradio.com.ar Porno Miramos, miramos total It's been a long time without you And nothing ever stops the pain I'm still trying to forget you But nothing ever feels the same Been holding back the tears for you But how much can I take Still hoping that I'm dreaming That I've soon went away Please give me some reason To keep on holding To keep on holding To keep on holding Please give me some reason To keep on holding To keep on holding To keep on holding To keep on holding Please give me some reason Muy buenas noches amigos Soy DJ Tech Estamos comenzando un nuevo episodio de Discotec Radio Show Desde los estudios de Tec Radio en la ciudad de Buenos Aires en Argentina En duples por mix 99.com.ar por Radio CXN.com.ar por DanceFM 95 Tres Los Cóndores Córdoba por Nova FM 91 de San José de Costa Rica por Más FM en Pinamar Argentina En 90.1.�qui vindic Gracias por N Goblin En 90.1 megajer Y una multiple cantidad de plataformas emisoras Páginas Y grupos Y en todos tus perfiles Estamos comenzando un nuevo episodio de Discotec Radio Show En la producción de bloques está el señor Leonardo Aníbal Álvarez que hoy promete muchísimo en la producción musical el señor Gerardo Subirana como siempre en las promociones están a cargo de la señora Claudita Rojas también le enviamos un saludo que nos ha hecho llegar Claudita Rojas a Inesita Aronada siempre en el equipo y a todos ustedes amigos en la producción general está la señora Bill Sinclair comenzamos con Gabriel Andrés Den y Jean Barton Keep on Holding y este segundo track es el pedido de Cari Osito Flowers desde Puebla, México es Eric Pritz y su legendario track Opus bienvenidos Gracias por ver el video Gracias por ver el video. 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 Gracias. Hola Roberto Romero, el ingeniero Roberto Romero, desde algún lugar del planeta. En Tulacingo, Hidalgo, México, Matías, Toby, Barrón, Trejo. Gracias por ver el video. Mientras escuchamos el video de Cristian Javier desde Ecuador, esto es Ernesto Zambasian. ¡Gracias por ver el video. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video. 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 Hola mi bella amiga Wendy Buenas noches Hola Belinda Vázquez Hola Claudita Duarte Buenas noches It doesn't matter who you are It doesn't matter what you've done It only matters what is true I love you It doesn't matter what they think It doesn't matter what they believe It only matters what is true I love you You are never all alone You are never far from home You are never too broken I love you So let them say what they will say Let them do what they will do It only matters what is true It's I love you 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 Temas, un saludo para Andrey Ardon Que estuvo de cumpleaños Feliz cumpleaños Andrey Ardon It doesn't matter what you've done It only matters what is true I love you It doesn't matter what they think It doesn't matter what they believe It only matters what is true It doesn't matter what they believe 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 Qué lindo tema, saludo a Héctor Ricardo Godoy Que está en YouTube A Cauque Gaming Que está desde Texas En USA En United States of America Un abrazo para todos los amigos que están conectados También en la plataforma YouTube Un abrazo para todos los amigos 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 También saludo a Sara Varela Buenas noches 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 Buenas 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 ¡Suscríbete al canal! 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 en el track, Fanyol Paradise es el nombre de esta producción y lo que suena es la versión Stended Mic y automáticamente se convierte en el futuro número uno de la semana y automáticamente se convierte en el canal 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 Ferry Time, Flery Edge Furnier Paradise Otro track dedicado para todos ustedes De parte de la doctora Claudita Duarte Desde la ciudad de La Plata En la República Argentina De parte de la ciudad de La Plata 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sonando aquí en Disco Tech Radio Show. Estamos en vivo desde la ciudad de Buenos Aires. En una transmisión multiplataforma. Estamos por todos lados. Conectados con el mejor trance presente en todas las discotecas. Conectados con el mejor trance presente en todas las discotecas. Conectados con el mejor trance presente en todas las discotecas. Conectados con el mejor trance presente en todas las discotecas. Conectados con el mejor trance presente en todas las discotecas. Conectados con el mejor trance presente en todas las discotecas. Conectados con el mejor trance presente en todas las discotecas. Conectados con el mejor trance presente en todas las discotecas. Conectados con el mejor trance presente en todas las discotecas. Conectados con el mejor trance presente en todas las discotecas. Conectados con el mejor trance presente en todas las discotecas. Conectados con el mejor trance presente en todas las discotecas. Conectados con el mejor trance presente en todas las discotecas. Conectados con el mejor trance presente en todas las discotecas. Conectados con el mejor trance presente en todas las discotecas. Conectados con el mejor trance presente en todas las discotecas. Conectados con el mejor trance presente en todas las discotecas. Conectados con el mejor trance presente en todas las discotecas. Conectados con el mejor trance presente en todas las discotecas. Conectados con el mejor trance presente en todas las discotecas. Conectados con el mejor trance presente en todas las discotecas. Conectados con el mejor trance presente en todas las discotecas. Conectados con el mejor trance presente en todas las discotecas. Conectados con el mejor trance presente en todas las discotecas. Conectados con el mejor trance presente en todas las discotecas. Conectados con el mejor trance presente en todas las discotecas. Conectados con el mejor trance presente en todas las discotecas. Conectados con el mejor trance presente en todas las discotecas. Hola de nuevo dice Andrea Alvarado Este track le encanta a mi amiga Wendy 100.000 watts de potencia Esta medición la obtiene el señor Lalo Solís También a este track le encanta a David Ponferrada Díaz Desde Madrid, desde España Hola tío, ¿cómo estás? Este track le encanta a David Ponferrada Díaz ¡Suscríbete al canal! 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 uno es el número uno de su lugar, ¿no? Por ejemplo, en Virrey del Pino, la One, la One es Claudita Rojas. En Ecuador es Cristian Javier, no cabe ninguna duda. En España es David Ponferrada Díaz, y así podemos estar toda la noche. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para Sara Varela esta transmisión se emite desde la ciudad de La Furia, desde la ciudad de Buenos Aires. ¡Suscríbete al canal! 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 This is the sound of kick, bass, kick, bass, kick, bass, kick, bass, and France. Okay, this and France, dedicado a la doctora Claudia Duarte, para la gigante enorme, mirá, mirá cómo la presento, mirá. La audita Rojas. This is the sound of... Kick pace and trance Kick, pace and trance Kick, pace, and trance Kick, pace, and trance Kick, pace, and trance Kick, pace, and trance Hola Daniel Hernández Viejo radio escucha de este programa De cuando no existía ni Facebook, mirá Hace tantos años Un abrazo amigo También saludo José Luis Ceballos Hola José Luis Ceballos Buenas noches Asteroids Space Time También saludo a Sergio Galarza Que está En Corrientes Argentinos Un abrazo Sergio Qué lindo que es Corrientes Estuvo hace muy poquito por allí Muy lindo Space Time Collegiate Fast Rocks Space Time Collegiate Y Never interactions Just A Before You este Snow Gas Ahora en Disco Tech El Power Track de la Semana Power Track of the Week Power Track de la Semana Pro Real Magnética En la versión de Stendermix Descomunal Power Track of the Week Power Track de la Semana Volumen al máximo Esto es Tech Radio El Power Track de la Semana También está 200 merciful Ahora en Discoteque, el Power Track de la semana Power Track of the Week Power Track of the Week Genial En Piste Un abrazo, Carlos Oliva, buenas noches Carlos Oliva También saludo a Andrés Herrera Bafa También saludo también a JDBP, buenas noches Descomunal ¡Suscríbete! 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 No. 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 Skullduggery. Exclusive Es el sello discográfico De mi querido amigo Que seguramente me va a saludar ahora Que tenemos un saludo De Greb Dovny 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 1, 4, 2, amigo Dani Hernández La doctora Claudita Duarte desde la Ciudad de la Plata dedica este track de Mark Sherry a todos los argentinos amantes de los buenos sonidos Mark Sherry esta es la Standard AdWords Vocal Mix You can call in romance My love had flow Y Y Y Y Y Y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!